Amigas y amigos de Mérida, festejo que aquí estemos con todo con Renan, para que vengamos con todas las ganas, con todo el entusiasmo a decir juntos, van más por Mérida, en donde se hizo camino al andar, en donde empezamos juntos, ustedes con Renan, en donde hicieron esta historia. Y por eso vamos por más, más para ustedes, más servicios, más trabajo, más educación, y estemos juntos, todo el partido en unidad, porque eso nosotros sí lo podemos presumir, esa es la fortaleza de Acción Nacional, y esa es la fortaleza del gobierno de Yucatán y del gobierno de Mérida. Desde esta península yucateca, hoy yo vengo a convocar a los meridianos, para poder seguir haciendo más por Mérida, ayúdenos con el equipo, con la planilla completa, todos en el plan, más para Mérida, un gusto saludarles y con todo mi querido Mérida.